Quienes cometan faltas que impliquen el decomiso del vehículo, de la licencia o de las placas durante el receso de Navidad y fin de año, podrán iniciar sus trámites de devolución hasta el lunes 6 de enero. Esta situación se da como consecuencia de que el Consejo de Seguridad Vial se acogerá al receso de fin y principio de año, establecido por el Gobierno y que será entre el viernes 20 de diciembre como último día laboral y lunes 6 de enero cuando se reanuden las labores. Así que quien pierda el 20 de diciembre las placas de su vehículo por mal estacionamiento, por ejemplo, tendrá que esperar hasta el 6 de enero para iniciar el proceso para la devolución. Una de las conductas sancionadas de forma más frecuente precisamente es este. El director ejecutivo del Consejo, Edwin Herrera, explicó que adicionalmente al pago de las multas, los conductores que se les decomise el vehículo deberán pagar por cada día de custodia, además del costo de acarreo del vehículo al plantel. El trámite para devolución de placas o vehículos detenidos se realiza mediante cita previa. El espacio debe agendarse desde el sitio web oficial del COSEVI, www.csv.go.cr. Una de las áreas con más visitación del COSEVI es el Departamento de Atención de Servicio al Usuario, que comprende las oficinas de infracciones, impugnación de multas, devolución de placas de vehículos y de licencias. Si a una persona se le multa a partir del viernes 20 de diciembre, tendrá 10 días hábiles para impugnar si lo estima necesario. Así las cosas, su primer día hábil correrá a partir del 6 de enero, de ahí que podrá apelar incluso el viernes 17 de enero como fecha máxima. Las personas solo deben impugnar cuando estimen que fueron sancionados de manera injusta con la prueba respectiva. Las multas de tránsito prescriben en siete años con actual ley de tránsito, por lo que, en caso que el argumento no sea recibo, lo más que logrará hacer el infractor es postergar el pago de la multa, pero para renovar la licencia tendrá que pagarla incluso hasta con intereses en algunos casos.